La fecha conforma la choriza es Struttle, es la más lisa de toda la pandilla. Ya sé que hablo con acento y por lo tanto no me pueden entender, pero eso no es excusa para que no puedan trabajar ahí con Frasers. El Pepe. Ah, pinches inútiles. ¿Lo dices? ¿Ya está listo? ¡Oh, me ven! ¡Años de alto trabajo por fin acabarán! ¡Vamos a la hombre! Izquierda lista. ¡La racha lista! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Yes! ¡Chample! ¿Una máquina de rascar? ¡Eso no se ve todos los días! ¡Ya, señorito! ¿Quién me habla? Aquí abajito, güey. ¿Te interesa con un poco del polvo del amor? Reído directo desde Colombia, papá. Recuerda que, presidente, te tienes que andar trucha. A veces se mete en lugares donde no se debe meter. Pero a ver si fue el asunto muy mío. Debería decir a ver si ya puso la punca. Ven, no puede subir. Pero si quieres divertirte, mamá disapo y yo salto. Todos, todos, con su atención este jeeper. ¡Hola jeeper! Así que, ¿ayudando a los perros sin hogar? Y a veces nos metemos con los humanos, pero solo así se lo merecen. Oye, güey, no más será broma. Ya sé, ya sé que es broma, pero... Pues es que... Yo no creo que pueda ser adoptado. Si ni mis papás me lo quisieron, un humano mucho menos me querría. Quizás no estoy destinado... A ser amado. Oye, campeón, no te pongas así. Todos tenemos derecho a una persona. Todos tienen a alguien especial ahí afuera. Y eventualmente ella llegará.